Buenas noches querida gente, estamos acá con Nandito, recién se fue la novia, estábamos con la novia también, pero recién se retiró. Estamos compartiendo una linda noche acá en Tres Cruces. Bueno Nandito, ahora que ya ha pasado el día de tu compromiso, ¿cómo te sentís? ¿Qué nos podés contar? Bueno, hola, bien, me siento bien, contento, estamos compartiendo más cosas con Ana María, fijate que para yo llegar a un compromiso, tuvimos un montón de tiempo que fuimos cultivando cosas con Ana María, se fue cultivando, perdón, cultivando el amor, cultivando la relación y se llevó un compromiso que para mí es algo muy importante y como para Ana María también es muy, muy, muy importante. Y realmente encontré una mujer de verdad, ¿no? Y estoy muy feliz, la verdad que muy feliz. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te sentías? Y ya me contestaste, te sentí muy feliz, muy feliz. Bueno, y ahora, ahora te pregunto, tengo entendido que ahora pronto se viene la boda. Sí, no tan pronto, tipo un mes ni dos meses, pero en un tiempo prudencial bastante corto se viene la boda, sí, el casamiento. Y bueno, me imagino los nervios porque ya la novia tendrá que ir preparando muchas cosas. Sí, sí, sí. Hay proyectos entre ustedes. Están preparando, sí, sí. Se están preparando los dos. Sí, ya los modistos de Europa están preparando las cosas y ya les van a mostrar el dossier a ella para elegir un vestido y todo eso. Bueno, bien. Bueno, lo normal de todas las novias, ¿verdad? Normalmente, la vamos llevando. Y sí, y sí, me imagino los nervios de Ana María. No, 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 normal. ¿Normal? Bueno. Nosotros enfocamos la vida de una forma muy light, sin estrés, tranquilos, ¿no? No nos complicamos absolutamente con nada. Así. Bueno, Fernandito, y quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué me podés contar a mí y a toda la gente, verdad, que te va a estar mirando ahora? ¿Qué nos podés contar de la serie? ¿La serie Enfermiza? Enfermiza, exactamente. Bueno, la serie Enfermiza no pudo salir la semana pasada, el capítulo 12. Y estoy esperando por algunos actores, algunos artistas que no coinciden los horarios unos con otros. Y yo me quedo esperando, y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y bueno, estoy en ese stand-by, de ver qué es lo que pasa. O sea que no se sabe lo que va a suceder con la serie, no se sabe. Bueno, por ahora la idea es terminarlo, como todos los proyectos. El tema es que se ha dado un caso raro, de que no solo esta serie, algunos otros proyectos están medio en stand-by. No me gusta eso para nada, porque a veces no vienen los actores, o ponen como prioridad otras cosas, que comienzan, por ejemplo, un año después, seis meses después, ponen prioridad en otras cosas, y dejan al cielo el segundo o tercer plano. No me parece correcto, porque uno en esto debe ser comprometido. Si te comprometes con algo, lo cumplís hasta el final. Pero no se puede cambiar a la gente, a veces es así. A mí siempre me van a tener, con enfermedad, sin enfermedad, sintiéndome bien o mal, siempre me van a tener. Muchas veces cambié horarios y fechas de médicos, o cosas que tenía que hacer, las pospuse, o dejé una salida con mi amor, con los chicos, para atender el cine, y me dejaron plantado. Y yo digo, pero hubiera salido, hubiera disfrutado este fin de semana. No sé, digo, no está bien. Hay muchos debes que ellos tienen que arreglar, no yo, porque yo siempre estoy. Ellos tienen que arreglar. Tú mismo lo has vivido, Antonella, que hemos de pronto quedado la mitad del staff y la otra mitad no ha cumplido. Hay gente que se compromete a algo y después no cumple. Siempre hay un problema. Bueno, me parece que eso, en la óptica del director, que soy el que arreglanteó todo, lo veo. Hay muchos actores que siguen conmigo que me dicen, por ejemplo, en teatro, fallan una vez, les dicen, no lo hagas más. A la segunda los echan, se terminó, y no hay paga, ¿eh? Pero igual los echan, se terminó, no se lo dicen. Si fallás, fallás. Entonces digo, vamos, hacen caso a otros directores, porque les dicen, si no te he hecho el yo, que les doy una y otra y otra oportunidad, me dejan tirado. Entonces, a veces pasa eso, y yo me canso. Y yo siempre digo, yo tengo un carácter muy especial. Cuando Fernando se cansa, tiro todas las miércoles, me voy por otro proyecto y barro con todo. Es así, porque yo tampoco voy a estar esperando meses, ¿entendés? Yo tengo que seguir adelante con muchos proyectos. Hay muchas cosas por delante. Pero, si el grupo no funciona, bueno, lamentablemente, y al público, hay que tenerle respeto. Pero, si se promete, por ejemplo, el año que viene vamos a hacer un programa, que hubo promesas, y después no se hacen los programas, es un insulto para mí y al público. Hay que cumplir. Pero yo no puedo ponerle un cuchillo en cuello a nadie, no puedo obligar a la gente. Si no quiere hacerlo, no lo hace, ¿qué vamos a hacer? ¿Entendés? Pero lo que yo prometo, por lo menos, los programas, trato de irlos haciendo, así esté cansado, así esté enfermo, a veces esté con mucho dolor, y a pesar de todo, hago los programas. Vos sabés muy bien lo que cuesta todo esto, Antonella. Claro que lo sé. Pero hay que cumplir con el público, porque es muy lindo recibir premios en la entrega de premios gigantes. Es muy lindo. Pero, ¿por qué se reciben los premios? Y gracias al público, porque van viendo los videos, uno va punteando, el jurado va poniendo puntos. Pero hay que cumplir con la gente, si se promete hay que hacerlo. Además se supone que si estamos en esto es porque amamos esta profesión. Yo amo, por ejemplo, ser actriz. Me gusta cumplir, tú sabes que yo cumplo por demás, porque tú sabes que amo, me gusta actuar, me encanta actuar. Y yo pienso que todos tendrían que ser como yo, cumplir, pero bueno, no todos somos iguales, ¿no? Pero no puedo entender cómo los actores, que aman ser actores, pueden estar fallando tanto en este cumplimiento. Yo no lo entiendo, no lo entiendo realmente. Hay una parte de los artistas que creo que se está equivocando y uno le da muchas posibilidades, pero yo siento como que no me valoran las oportunidades que les doy. Estoy un poco cansado. Entiendo. Estoy medio con ganas de largar la toalla en cuanto a esto. Después me dedico a hacer producción en otro lado. Claro. Y a gran escala. Yo quería compartir un poco con esta gente, pero si esta gente no me acompaña, chau, y me pongo a hacer a gran escala en otro lado. Por ejemplo, vos vas a estar en Antonella porque está siempre acompañando. El que esté conmigo me lo deseo, y el que no está, bueno, se va a quedar porque hay que seguir para adelante. Por supuesto, te entiendo. Y uno no se cansa, es lo que te digo, se cansa. Por ejemplo, hay cosas, hoy hubo algo que me molestó mucho a mí y a mi novia también, que no voy a ir al caso. Me parece que la gente tiene que ubicarse. Hay momentos en que la persona debe ubicarse. Hay gente muy desubicada, realmente. Pero bueno, no estoy enojado. Simplemente estoy poniendo la casa en orden. Nada más que eso. Simplemente eso. Entiendo. ¿Y qué mensaje, Nandito, podrías mandarle al público en este momento? ¿Qué mensaje quieres mandar? Al público que espere, porque siempre hay desórdenes en toda empresa, en toda casa. Hay que arreglar un poquito las cosas, que se vienen programas nuevos, que tengan un poquito de paciencia, porque uno es humano, uno a veces no le da el cuerpo para todo. No. Si les gusta el canal, si les gustan nuestras propuestas, cómo es uno, nuestros contenidos, que nos tengan un poco de paciencia, que seguramente vamos a llegar a un acuerdo y vamos a seguir andando. ¿De acuerdo? Igual hay otros canales que también son de nuestra red, donde pasamos, y ustedes ya los conocen, ni necesito decirlo porque los conocen, porque los visitan, porque se suscriben, donde tenemos otros contenidos muy interesantes también. Mucha playa este verano. Mucha playa va a haber, muchos exteriores, y mucho compartir la vida con honestidad, con mucho amor, con mucha amistad. Vieron que Ana María está colaborando con la serie, pero a Ana María la tengo un poco en una cajita de cristal, porque obviamente ella pone todo de sí, y cuando vamos a grabar con ella, grabamos, se hace lo que se tiene que hacer, y después nos vamos de jodita a tomar el mate con los bizcochos y con los chiquilines. Pero primero grabamos, y está funcionando todo bien. Por eso es que la he separado de grupo y trabajo con otras personas, y está funcionando todo muy bien. Entonces, cuando las cosas funcionan bien, seguimos por la misma línea. No hay que descarriarse ni hay que moverse hacia otro lado, porque esto está funcionando bien. Entonces, mejor sigamos por ese camino. Esperen mucha playa, esperen cosas nuevas, y toda idea positiva para el canal, bienvenido sea. Que lo pasen muy bien. Bueno, Nandito, de parte mía, y yo sé que de parte del público también, te deseamos toda la felicidad del mundo, tanto en la parte sentimental, con tu novia, los proyectos lindos que tienen, que sean todo más lindo que pueda, que sea todo lo mejor para ti. Gracias. Y por supuesto que los actores empiecen a tomar conciencia de todo lo que has estado diciendo. Ojo el dedo, estás metiendo el dedo. Que tomen conciencia de todo lo que has hablado, de todo lo que has estado diciendo. Y bueno, compañeritos que también escuchan esto, por favor, a ponerse las piletas, que la gente quiere saber cómo sigue la serial Enfermiza. Que tomen conciencia de todo. Y también decirles que, bueno, han visto el compromiso que para mucha gente, el 90% o más, una gran sorpresa. Me preguntaban, ¿esto es un acting? ¿Es parte de una película? No, no, es cierto. Qué bueno que es cuando encontrás una persona que te valora realmente el camino. Nosotros ya venimos hace tiempo gestionando todo esto y finalmente llegamos al compromiso y después vendrá el matrimonio. Pero qué lindo cuando te valoran de verdad, cuando sos una persona con valía para la otra. Claro que sí. Y eso te alimenta de un combustible muy grande para hacer muchas cosas. Y me parece que es el mejor aliciente que uno puede tener. Por supuesto. El valor que te da la otra persona. Además tenemos una familia genial. Es cierto. Somos realmente nosotros los seis fantásticos. Y con la hermana que está filmando, Antonella, los siete fantásticos. Así que, ¿qué les parece? Gracias, Fernandito. Gracias. Gracias a ti por estar en cámara. A todos. Y ya le vamos a hacer una entrevista a tu novia. Yo sé que es muy tímida porque Ana María es tímida. Vamos a ver. Pero quisiera hacerle una entrevista también a Ana María. Vamos a ver si ella quiere. No vamos a forzar nada. Todo tiene que ser natural. No forcemos nada. Veremos. Es un ser muy delicado porque Ana María parece hasta un ángel. Es muy delicada. Es amorosa realmente. Habla cuando tiene que hablar. Cuando no tiene que hablar está calladita. Es tranquila. Me encanta. Es la reina. Es la reina. La nueva reina de Rocío Uruguayo. Sí. La reina total y absoluta. Es una persona re tranquila que te da mucha paz. Yo veo que te da mucha paz cuando está a tu lado. Cuando está con todos nosotros. Cuando estamos reunidos en la familia. Sí, sí. Ella es un ser que realmente emana paz por todos los poros. Porque es así, Ana María. Sí, ella metió en esto del cine. Que yo en todo este tiempo conoce bien. Y dice, yo lo que quiero es que nadie te haga daño. Lo que quiero es que nadie te haga sufrir. Que no te agarres esas preocupaciones grandes. Y veo que varios te hacen preocuparte mucho. Y eso no está bien. Claro. Ellos tienen que cumplir con el cine. Y llevar adelante los proyectos. Y eso sí, ¿viste? Ella también se preocupa por eso. Sí, yo sé. Es tan simple llevar adelante los proyectos. Claro. Pero aquí el uruguayo se ha caracterizado, perdón, por siempre lograr los proyectos. Y realizarlos bien y llegar al final de ellos. Claro. Pero este año... Como que no han acompañado mucho. 2018 ha sido un año muy difícil. Muy difícil. Ciertamente. Y siempre está pululando las conspiraciones. Ah, sí. Y todas esas pavadas. Porque son... Siempre digo, el que quiere conspirar es tonto. Porque el dueño del circo soy yo. ¿Qué es lo que van a conspirar? Si van contra mí, se quedan sin cine, se quedan sin nada. Y es medio tonto todo, ¿no? Ciertamente. Y le mando un saludo grande también a la enorme cantidad de directores de cine, realizadores audiovisuales uruguayos que son muchísimos, que son grandes amigos míos y que me apoyan en todos los proyectos, en todo lo que yo hago. Gracias a ustedes por acompañarme, por estar conmigo y por demostrarme que realmente me apoyan en serio. Gracias a ustedes y al público. Los quiero mucho de corazón. Les deseo lo mejor del mundo por siempre. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Chao.